Aplausos 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 No puedo creer que no me vende, no puedo creer que me amaste Y voy a ser feliz, a no tener que ser más Y voy a conocer, a no tener que ser más Y voy a conocer, a no tener que ser más Porque tú, te viste por hacer, a no tener que ser más Y tú, te viste por hacer, a no tener que ser más Y tú, te viste por hacer, a no tener que ser más Y voy a conocer, a no tener que ser más Y voy a conocer, a no tener que ser más Y voy a conocer, a no tener que ser más Y voy a conocer, a no tener que ser más Y voy a conocer, a no tener que ser más Y voy a conocer, a no tener que ser más Y voy a conocer, a no tener que ser más Y voy a conocer, a no tener que ser más ¡Gracias! ¡Gracias!